¿Qué tal chicos? Voy a continuar con el diseño de este filtro. En esta parte nos habíamos quedado la última vez, habíamos visto que ya teníamos todos los componentes. Bueno, hay algunos componentes que no sale sobre 3D, agregué este y bueno, quedé para enseñarles cómo agregar los otros dos. Incluso este, pero este era agregar una librería, así que era nada más agregar la librería. Ya, esto para agregar el 3D de un componente, primero, bueno, debe venirse a esta pestaña, cuando lo abran, les va a salir así. Nos vamos a la pestaña de 3D y le damos aquí en la carpetica, abrir. Acá, bueno, yo tengo estas librerías, todas estas librerías, yo les voy a juntar. De hecho, este componente lo pueden descargar de la página de Michael Ray, así que de ahí lo pueden jalar. Acá voy a utilizar este potenciómetro. Se hace de esta forma porque en la librería de KitKat no viene este 3D y una vez intenté agregarlo y no me lo aceptaron, porque no está hecho con librerías de open source. Ya, una vez que se agregue, nos va a aparecer el componente y con estas flechas acomodamos su orientación, hacia arriba, hacia abajo, un costado, hacia el otro. En este caso lo voy a mover así y lo voy a mover así y ya quedaría. Esta parte que hice acá, desfase, es para ajustarlo. Este, el ajuste en Z. El Y. Y aquí podemos ver que ya casi está. Para ver las vistas sin afectar la, bueno, sin tener problemas con la perspectiva, podemos presionar este icono de acá, desactiva la perspectiva. Y con estos iconos podemos ver cada una de sus vistas. Acá podemos ver que el dispositivo ya está casi centrado. Entonces lo voy a dejar acá, en 12. Esto no tiene que ser preciso, o sea, recuerden que esto nada más es una muestra. Y, bueno, sí impacta en caso que vayamos a hacer una carcasa. Y necesitemos precisión. Acá lo voy a dejar en 0.8. 0.8 me parece que está bastante bien. Y presionamos aceptar. De esta forma, si volvemos a ver el 3D, vamos a ver que ya tenemos el otro potenciómetro. Bueno, ahora agregamos los otros dos potenciómetros adicionales, que son la misma configuración de acá. Así que voy a tomar esto. Voy a tomar esto y voy a memorizarme los parámetros. No, 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 no. De esta forma, ya tenemos todos los componentes 3D de nuestra placa. Eso nos va a dar una mejor percepción de cómo va a quedar. Y también sirve para presentaciones. Ahora seguimos con la orientación de los componentes. O sea, dónde queremos que vaya cada cosa. Entonces, primero nos preocupamos por los potenciómetros, que son nuestro, digamos, nuestra forma de interactuar inicial de este circuito. Así que vamos a colocar una cuadrícula de 0.2. Es una cuadrícula bastante aceptable y nos da una buena manipulación del componente. Si colocamos una cuadrícula muy pequeña, por ejemplo, una de 0.1, vamos a tener casi que movilidad aleatoria, no infinita. O sea, está muy complicado que yo pueda colocar un componente acá y pueda colocar otro acá al costado y, bueno, que sean precisos, ya que la grip es muy pequeña. Así que un valor que a mí me ha servido es 0.2. También pueden utilizar 0.5 o 1, pero bueno, me he acostumbrado a utilizar 0.2 porque no es un valor ni tan grande ni tan pequeño y me permite hacer esto, que es el encuadre. Acá ya sé que está encuadrado. Habilitamos las líneas, estas verticales y horizontales, para asegurar los encuadres. Una vez que sepamos dónde va cada componente o dónde queremos que vaya cada componente, procedemos a moverlo. Simplemente con la tecla M presionamos sobre el componente y lo colocamos donde queremos. Yo inicialmente voy a colocar estas tres posiciones. No sé a qué pertenece cada potenciómetro, así que lo voy a colocar aquí nada más. Ahora voy a ir al esquemático y voy a ver a qué corresponde. Primero voy a ajustar los del paso abajo, así que los del paso abajo tenemos a RB2 y a RB1. RB2 y RB1 corresponden al filtro paso abajo. Y aquí tenemos a RB2. Este RB2 sería para el ajuste de la frecuencia y este RB1 sería para el ajuste de la ganancia. Así que lo voy a dejar más o menos a esta distancia y luego continuaría con RB3, asumiría. Luego vendría el derecho e izquierdo, es indiferente, así que sería RB4 y RB3. Entonces estos dos los voy a ubicar de cualquier forma. Voy a hacerlo de esta manera. Les voy a dejar un poco más de separación a la separación que tienen del filtro paso abajo. Y los dejaré de esta forma. Ahora todos los componentes que están asociados a uno los voy a tratar de acercar y de esa forma ya sé qué es lo que voy a enrutar. Y para finalizar, la ubicación de este dispositivo de entrada, que es una entrada RCA de audio. Esto lo voy a ubicar de esta forma. Este componente también lo voy a colocar en la página para que se lo puedan descargar si quieren hacer el proyecto entero. Y de esta forma estaría quedando. No voy a mostrar todo el proceso de cómo hacer el enrutado porque la verdad es bastante subjetivo y depende de qué es lo que quiere cada persona. Entonces va a ser aburrido y va a tardar mucho. Así que lo último que voy a explicarles cómo hacer es el límite. O sea, cómo colocar un límite a la PCB o darle una forma específica. En este caso vamos a hacer una placa cuadrada y lo voy a colocar. Nos paramos en la capa que diga Edge Cup y seleccionamos una línea. En este caso sí les recomiendo que utilicen una cuadrícula de 1 porque de esta forma vamos a tener un corte. Un corte digamos entero, no nos vamos a tener decimales. Esto nos ayuda tanto a nosotros como al fabricante. Lo voy a colocar a este punto. Esto va a ser un valor inicial. Esta forma puede cambiar a medida que vayamos haciendo el enrutado. Hacemos una última visualización y ya podemos ver. Este va a ser nuestro límite de la tarjeta. Bueno chicos, voy a terminar el enrutado y cuando termine les muestro. Chicos, ya terminé de hacer la PCB pero me acabo de dar cuenta de algo importante y tiene bastante sentido. Lástima que me di cuenta luego que terminé de hacer la PCB. Esta sería la PCB para el diseño que hicimos. Falta ajustar el espesor de las pistas. Pero mientras estaba haciendo eso me di cuenta que no tiene sentido esto. O sea, va a funcionar pero no tiene sentido. Y así les dije que quería hacer algo improvisado. De todas formas es como utilizar recursos de más. Y les explico por qué. Lo que está pasando acá es que yo estoy teniendo dos filtros. Un filtro para el derecho y un filtro para el izquierdo. Que dije que iban a manejar cada canal. O sea, un canal maneja uno y el otro canal maneja el otro. Pero yo le estaba colocando que se pudiera ajustar la frecuencia de acuerdo a un potenciómetro. Entonces lo que iba a pasar era que yo iba a ajustar la frecuencia del derecho y iba a ajustar la frecuencia del izquierdo independientemente. Y eso no tiene sentido porque el derecho y el izquierdo es una señal estéreo y debería estar sonando a la misma frecuencia. Entonces a raíz de eso, bueno, tuve que modificar el filtro. Hice estas correcciones, o sea, coloqué esta resistencia fija y esta resistencia variable. Cosa que luego me di cuenta que esta es la que tengo que variar y esta que tengo que dejarla fija porque esta genera oscilaciones. Entonces eso fue lo que hice y bueno, estuve haciendo las simulaciones y llegué a estos valores. Para una resistencia de 6K puedo tener 428 Hz y para una frecuencia de 2K tengo una frecuencia de 1.5K. Ya por debajo de esto funciona bien, pero por encima de esto ya se vuelve inestable. No, mentira, por debajo se vuelve inestable y por encima ya está bien, pero no quiero cortar más por encima. Ya 1500 me parece que está bien. Entonces eso es el cambio que voy a hacer, o sea que tengo que borrar todo este PCB que ya hice. Lo voy a borrar y lo voy a hacer de cero, pero si se dan cuenta, más o menos así va a ser la estética. Así va a ser la apariencia final. Solo que en este caso no vamos a tener dos potenciómetros dobles, sino uno solo. Sin embargo, la circuitería de acá va a ser la misma. Así que voy a hacer los cambios y les estoy mostrando más adelante cómo queda. Bueno chicos, ya terminé con el diseño. Quedó de esta forma. Agregué, bueno, solamente va a tener un solo potenciómetro doble, que es el que se encarga de mover las frecuencias. Este potenciómetro que es para darle ganancia a los bajos y el potenciómetro para el ajuste de la frecuencia a los bajos. Acá en las etiquetas se puede ver la ganancia de la salida de filtro pasa abajo, o sea, OOP pasa abajo. Y tierra, bueno, tierra y esta es la alimentación del sistema, o sea, con más o menos 12 voltios. Estas son las entradas de audio, entrada derecha, entrada izquierda y la tierra. Y de este lado la salida del audio de filtro pasa alto. Bueno, adicionarla a esta entrada, o sea, en un último momento me di cuenta que necesitábamos una entrada para las personas que no consigan este conector. Este conector, bueno, yo todavía no he conseguido en tienda, uno genérico, así que por ahora he trabajado con este que lo he importado, pero no debería ser así. Entonces, mientras tanto, para probar, vamos a utilizar esta entrada de acá. ¿Sí? Ah, bueno, por debajo se ve así. Ah, un punto importante a esto es que, bueno, va a tener unos jumpers. Estos jumpers en Kika lo hago es colocando una pista por el otro lado. Si nos vamos acá, es como que lanzo otra línea por tierra, ¿no? O sea, hago una vía, una vía y paso una línea por encima. Esto si lo hiciera de dos capas no tendría problema, pero para una capa y si utilizo la máscara de soldadura, lo que pasa es que estas vías van a quedar tapadas. Como lo vemos acá, estas vías están tapadas. O sea, no hay una máscara anti-solder como ven acá en el capacitor. Por esa razón hay que agregar unos pads agregados manualmente acá, si se dan cuenta. Porque si yo llego a imprimir la máscara anti-solder y la coloco, me va a tapar los huecos para yo soldar los jumpers. Entonces, eso nada más. Bueno, el circuito le hice algunas modificaciones porque, bueno, por lo que mostré antes, se agregó un potenciómetro que sea común para R y L. En este caso, aquí vemos las frecuencias, que era lo que ya habíamos mostrado. Y, bueno, el filtro pasa abajo, queda tal cual. Si se dan cuenta, acá hay el uso de cuatro amplificadores operacionales. O sea, sale cuatro amplificadores operacionales. Pero en el esquemático, perdón, en el PCB, solo salen dos. Y eso es porque cada amplificador, bueno, cada paquete trae dos amplificadores operacionales. Bueno, chicos, de esta forma ya queda el circuito completo. Ahora lo que resta es generar los archivos de fabricación. Pero eso lo estaré viendo en el otro video porque vamos a hacer todo de una vez. O sea, desde cómo generar el BOM, un BOM bien hecho. Y cómo generar los Herber y los archivos de taladro, principalmente. Y ya, eso sería todo. Ya espero que les haya gustado esto. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Para responder. Si tengo feedback, es mejor porque vamos puliendo el proyecto. Y si a alguien le sirve, pues, esto se le puede acondicionar para ese sentido. Yo lo estoy acondicionando para mis necesidades. Pero tal vez alguien tiene otras necesidades, entonces se le pueden hacer. Ya, eso es todo. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. ¡Gracias!